Hola muy buenas, estáis en EventBiteGames y hoy estamos jugando a Assassin's Creed Valhalla Estamos haciendo la misión La Cazadora, como podéis ver, ¿vale? Entonces, bueno, ahora lo que nos dice es que tenemos que hablar con el granjero, ¿vale? Que es ese de allá abajo Nos hemos cargado los lobos Y vamos a hablar con el granjero A ver que nos dice Vale, sí, pero... ¿Estás bien? ¿Esas ovejas eran tuyas? Sí, pero ahora están con Dios Eran todo cuanto tenía No tenía nada que hacer contra el... No he puesto... no he puesto... el juego Por lo tanto lo estáis viendo todo en negro Así que... ahora sí, ¿no? Ahora sí, ahora sí, amigos Madre mía Vaya tela Lo mío... No tiene... no tiene... Desperdicio Perdí a mis vacas hace unos meses Y ahora a mis ovejas Jesús bendito ¡Qué clase de granjero soy! Lo lamento Pero ahora que los lobos han muerto Podrás recuperarte No, no sin las bendiciones de Dios Pero lo intentaré Tienes tu vida, granjero Con eso basta para volver a levantarte Eibor, espera He oído algo ¿Cómo? ¿Y ahora qué? Por la gracia de Dios Felisa Rosemary ¿He oído algo? ¿Qué? ¿He oído algo? ¿Qué? Bueno, vamos a ponernos... Vamos a ponernos... Las habilidades, ¿vale? Me estoy poniendo... Estar de aquí arriba, ¿vale? Vamos a poner el de la senda del oso Y ya que estamos... Eh... Resistencia al fuego Que últimamente me están tirando muchas flechitas con fuego Y no puede ser Vamos a ver qué tenemos en el inventario Aquí ahora mismo Esta es la que tengo puesta 31 ¡Hombre! Pues esta sí Y ahora le meteremos Ahora le vamos a meter lo que toca Sí Le meteremos rumas A ver, aquí Tengo esta Pero... ¡Hombre! Está mucho mejor Vale Eh... ¡Hachas! Pues... Bueno Tengo esta en una Es que estas a dos manos No quiero las de a dos manos Estoy usando hachas ahora Así que voy a pasar de los escudos ¿Vale? Bueno, sí que voy a ponerme un escudo Vamos a ver Eh... Aquí ¿Cuál de las dos? ¡Hombre! Este es a dos manos Mira, tío Este es a dos manos Y hace pero... Sinceramente Mira, me voy a quedar con esta en esta ¿Vale? Y aquí vamos a ponernos un escudito Por ejemplo... Este O este Hombre, pues... Este es el que llevaba yo antes, claro Este es el nuevo Que me lo daré el mítico Pero este también lo tengo Mítico Así que yo creo que... Me voy a coger este Vale Además... Tengo más cositas por aquí Hombre Esta mejor Y ahora además le voy a poner ahí Gemas y tal Esto también mejor Y las botas Pues esta también mejor Así que nos vamos a quedar con estas Mira, todo esto nos vamos a poner Vamos a ver Vamos a engarzar aquí Runas Aquí por ejemplo Podemos poner Esta Podemos poner esta No, esta de aquí Aquí Podemos poner esta Y aquí Vamos a poner esta Vale Vamos a ver ¿Dónde más ponemos gemas? Pues aquí por ejemplo Aquí podemos poner ¿Tenemos gemas para poner? Mira, sí Podemos poner esta Aquí Podemos poner esta Y aquí Y aquí Pues Vamos a ver Estas ya están Estas están engastadas ya Y si están engastadas Pues hay poco que se puede hacer Lo que hay que hacer es conseguir más Y ya está Vale ¿Aquí puedo engastar alguna? Pues no Porque las tengo todas engastadas Y el escudo este No tengo para ponerle aquí De este estilo Pero Si puedo a lo mejor Mejorarlo Lo que pasa es que quiero mejorar El tema de raciones Y el tema de carcaj Lo que pasa que Si esto lo mejoro Bueno, vamos a ver la bolsa Luego miramos A ver eso Ya tenemos Ese arquete por ahí Esto de aquí Que ya lo cogimos el otro día Yo creo que Con esto Ya Aquí necesito 300 300 No tengo suficiente Y para Pues mejoraremos esto Mejoramos esto Y Nos hacemos más fuertes Y ya está Bueno Todo ha salido bien Vale Ha sido espléndido Eibor Cazas casi tan bien como luchas Dame unas semanas Y aprenderé a rastrear Como tú Muy bien A mejor todavía Me halagaría Que me aventajaras Ha sido un placer Petra No dudes en avisarme La próxima vez que veas Alguna bestia errante Bueno A partir de ahora nos avisarán Ya tenemos el tema De la bestia errante La cazadora ya está La misión completada Vale No había más que Seguirla de inicio Y luego venir a por los lobos A ver que otras misiones Tenemos por aquí Siguiente misión Bueno Este poder sugerido 55 Yo creo que sí Que tengo poder 55 Tengo poder Ah no No Uh que va Poder 49 Vamos a ver que podemos hacer Con poder 49 Porque este es de luego no Aquí Esta a lo mejor sí Porque poder sugerido 20 Pues las páginas del códice De momento No No hay páginas del códice Que valga Aquí porque Se contrata mi Kingos Hay que completar 10 contratos Un nuevo hogar Hay que alcanzar El nivel 3 De asentamiento Destruir la orden Tampoco Y un espectro de Hell Yo creo que sí Yo creo que podemos hacer esta Podemos hacer esta Vamos a ver donde Donde cae Vamos a ver Un espectro de Hell Donde está Si el rollo es que no sé Donde está Habla con Wulfhilda Supongo que Wulfhilda Debe estar aquí Habla con Wulfhilda Mira Es esto de aquí Es esto de aquí Pues Eh Que ha pasado Esto Ahí Vale El rollo está Misiones La hemos cogido ¿No? Ahora Ahora está cogida Vale El rollo está Vamos a ver La tenemos por aquí Aquí Bueno el rollo está En que Deberíamos podernos Venir aquí Aquí Podemos sugerir 25 Pero la misión es Está Es de 20 Así que Lo que habría que hacer es Aquí Venirnos aquí Vamos a ver Vamos a ver si tengo Alguna otra Más cerca Pues Sí Sí Más cerca Está Esta de aquí Por ejemplo Esta de aquí Así que Vamos a venirnos para acá Porque vamos a terminar aquí A pesar de que es un vídeo cortito Pero vamos a terminarlo aquí Porque Ciertamente La misión de la cazadora Ya está terminada ¿No? Pero Quiero estar Por allí Cuando empiece Otra vez Así que Lo que vamos a hacer es Irnos Para allá Ya directamente Cuando llegue a A tierra Cuidar el caballo Esto es un islote ¿No? Esto es solo Un islote Esto es un islote Y ya está Todavía no puedo pescar Mira ahí tengo Aquí tengo Hierro Toma Vamos a pillar Aquí Tengo que recoger Y ya tengo Ya tengo Hierrete Ahora vamos a ir también Por allí Lo que quiero es En cuanto llegue Al sitio Pues aún estoy Súper lejos Pero mira Podría a lo mejor Pillar Eso de Allí Aquí no sé Si estoy ya En tierra Tierra quiero decir Como es a Esto otro islote ¿No? Si no Pero creo que Si voy por aquí Lo llevo mal Creo que sí Que es una isla ¿Ves? Es como una isla Aquí Entonces vamos a llegar Al punto este ¿No? Vamos a intentar ir Bueno la verdad Es que tengo Ese súper cerca Pero claro Es el monasterio Vamos a ir Aquí ¿Y por qué? Es que eso está Súper lejos todavía Donde debo ir Es aquí Ahí es donde tendría que ir En realidad Vamos a ir primero A la atalaya esta Y nos quedamos Sincronizados Allí Que ya sé Que está lejos Bueno Tampoco Tampoco Vamos a ir nadando De tal Ahí se la ve Marcada Vamos nadando Vamos nadando A tope Vale Todo lo que puede ir Por tierra Pues eso Me ahorro Cerbatillos estos Y ahora Ahí ya Pillo Pillo caballo Y ahora que Venga Y ahora yo creo Que aquí sí Aquí caballito O lo vete Y ahora ya Pues venga Sigue De esto Y tira para ir Al marcador Que ya sabemos Cuál es Pues por ahí No tiene pinta De estar yendo Porque el marca Bueno A lo mejor sí Bueno Vamos a dejar Que llegue Vamos a dejar Que vaya Supongo que Estará yendo A la atalaya Porque Te doy la bienvenida Alge Sí, sí Vale ¿Dónde estoy? Anglia oriental Cuidado, eh No sé la vuelta Que está dando Para ir Hasta la atalaya Hombre Eso ya me suena Un poco más Eso ya es más normal Así que Sincronizo Con la atalaya Mira Me va a subir De una experiencia Bosque De Theod Vale Venga Ya no me queda Muy lejos La atalaya Me voy acercando Cuidado Cuidado No me digas No me digas Que yo no No he hecho nada Véjame Hombre Madre mía Irse aquí Pero Con cuidado, eh Porque esto ya Vea Otra ubicación Mirador de Britania Un poquito más Un poquito más de experiencia Aún me queda Por aquí Mirador de Britania Pues es ahí Donde Correcto Vamos a Bajarnos del caballo Allá arriba En la estatua Esa Bueno Venga Vamos a subirnos ahí Y en la cabeza De la estatua Es donde está Aquí Y aquí ya puedo Sincronizar Vale Hemos llegado Salos y salvos Al final Perfecto Hemos llegado Así que ahora Eh Claro Es que aquí Poder superido 55 Mira Tenemos un poquito Más de experiencia Y eso lo tenemos A 366 metros Vamos a ver Salto de fe Aquí Se puede hacer Ah pues ahí Supongo A ver Salto de fe Realizado Y ahora Pues Bueno Quizás Caballito por aquí Como que no A ver Se me olvida Que no estoy En Odyssey Y me tiro Por precipicios Que no tendría Que tirarme ¿Sabes? Pero Se me olvida Se me olvida Aquí notará También el El no matarte Cuando saltas Desde alturas No lo sé Espero no Abruzarme Con nadie Porque eso Está muy Por encima De mi nivel No quisiera yo Subo por aquí Venga Ya no tiene Que estar Muy lejos O sea Este es el Pueblecito Este es el Pueblecito ¿No? Mira Tengo que estar Supongo Que los que me atacaban Supongo Que eran los que me atacaban No Mira Aquí oriental Vale Bueno Vale Ubicaciones También Mira Bosque de Ciotford Que he pasado por ahí Vale Bueno Ya está Más Más información Pero Donde está Lo que yo quería Es aquí Aquí es donde está Aquí Aquí es donde hay que ir Entonces Bueno Aún nos queda Un poquito Espero no encontrarme Con Con ningún desagradable Vamos a ir por aquí Mira Frambuesa Venga Sí Hay que ir recogiendo Estas cosas Porque estoy ¡Eso no ha sido! Vamos a ver ¿Por dónde vas? Vale A mi izquierda Está por aquí Bullfilda Aquí debe ser Ahí está Ahora tendría que hablar Con ella ¿No? Pero Lo vamos a dejar aquí Porque esto es Otra misión distinta Y no quiero andar Mezclando Así que Hasta la próxima No nos queda otra Nos vemos pronto Chicos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!